en temas internacionales, Josefina, un total de 30 personas siguen hospitalizadas en Argentina por el consumo de cocaína adulterada, que ya ha producido la muerte de 20 personas y que lleva a las autoridades a mantener vigente la alerta epidemiológica por intoxicación de opiáceos. La cifra de pacientes internados por ingesta de narcóticos adulterados continúa bajando. Después de que el jueves pasado la cifra llegó a las 84 personas ingresadas de urgencias en 12 hospitales de diferentes localidades de la provincia de Buenos Aires. Tras los hechos, la policía desmanteló los puntos de venta y se confiscaron 20 mil dosis. Además, hay alrededor de una decena de detenidos sospechados de suministrar la narcótico adulterado, entre ellos un presunto líder narco llamado Joaquín Aquino, alias El Paisa, que tenía pedido de captura desde 2018. En otra información también internacional, la tormenta invernal que azota estos días Estados Unidos ya ha dejado sin luz a más de 300 mil viviendas y negocios, mientras las compañías aéreas han tenido que cancelar más de 9 mil vuelos programados para este jueves o viernes. Los estados de Tennessee, Arkansas, Texas y Ohio fueron los más afectados por las interrupciones en el suministro energético, causadas principalmente por las acumulaciones de hielo o la caída de las líneas eléctricas. Ante la tormenta de este año, el gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, emitió una declaración de desastre en 17 condados. Texas se han registrado más de 16 mil interrupciones eléctricas. La cifra, no obstante, es muy inferior a los de 4 millones de cortes reportados en 2021. En otra información, Vladimir Putin logró el apoyo de China en los principales temas que avivan la crisis ucraniana y enfrentan a Rusia con los países occidentales. Un frente común. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibió el viernes el apoyo de su homólogo de China, Xi Jinping, en los principales temas que avivan la crisis con Ucrania. Ambos líderes se reunieron en Pekín, horas antes del inicio de los Juegos Olímpicos de invierno en la capital china. Hay que decir que la sociedad humana sigue enfrentándose a muchos retos y crisis. En este contexto, China y Rusia se adhieren a sus aspiraciones originales y siempre han mantenido un progreso constante en las relaciones bilaterales. Si seguimos avanzando, el futuro será brillante. En cuanto a las relaciones entre nuestros dos países, se están desarrollando realmente de forma gradual, en el espíritu de la amistad y la asociación estratégica. En una declaración conjunta, los dos países criticaron la influencia estadounidense y el papel desestabilizador de las alianzas militares occidentales, comenzando por la OTAN, en Europa y en Asia. El gobierno de Putin ha desplegado decenas de miles de soldados en la frontera con su país vecino desde hace meses, lo que para los occidentales es una muestra clara de que hay un plan militar inminente. Pero Moscú lo desmiente y se dice amenazada por la OTAN, a la que pide que no se amplíe y, por tanto, que no incluya a Ucrania y se retire de la zona del este de Europa. Estas demandas son inaceptables para los países occidentales. La asesora política del primer ministro británico, Boris Johnson, Elena Narosansky, comunicó este viernes su dimisión, con lo que ascienden a cinco las renuncias de altos cargos en el equipo del jefe del gobierno conservador. Cuatro personas cercanas al círculo de Johnson ya habían presentado recientemente su dimisión, después del escándalo que salpica al Ejecutivo por las fiestas celebradas en la residencia oficial del 10 de Downing Street durante la pandemia. Aunque no hay detalles sobre las razones que llevaron a Narosansky a abandonar Downing Street, los medios señalan que ha sido leal a Munira Mirza, directora de política en el círculo de Johnson, que ayer dio a conocer su marcha. Además de Narosansky y Mirza, Jack Doyle, jefe de comunicaciones, Dan Rosenfield, jefe del personal, y el funcionario Martin Reynolds, también comunicaron el jueves su salida de la residencia oficial. Estas dimisiones se producen en medio de las presiones que recibe Johnson, tanto de los políticos de la oposición como de algunos diputados conservadores, para que dimita por el caso de las fiestas. Y Josefina, buenas noticias para ti en este periodo vacacional que se viene. Después de dos años de cierre, la isla Indonesia de Bali por fin reabre sus puertas al turismo internacional. La isla Indonesia de Bali reabrió este viernes a turistas de todo el mundo tras casi dos años sin recibir vuelos internacionales debido a la pandemia de COVID-19. La isla permite desde este día vuelos procedentes de todo el mundo, tras abrir en octubre solo a una lista limitada de países. Bali aún impone requisitos para los visitantes, que deben estar vacunados y dispuestos a pasar cinco días de cuarentena, reducidos de los siete iniciales, en uno de los cinco hoteles o seis embarcaciones designados para ello por el Ministerio de Turismo. En 2019, Bali recibió a 16 millones de visitantes, en contraste con los cuatro millones de 2020 y los 1,5 millones de 2021. La apertura de Bali, donde el turismo supone el 54% de su economía, se ve dificultada también por la coyuntura pandémica, con un pico de contagios atribuido a la variante Omicron. Y este próximo domingo la reina Isabel II cumple ya 70 años en el trono británico. La reina Isabel II se convierte este domingo en la única monarca británica, que cumple 70 años en el trono. Isabel II, de 95 años de edad, ha sido testigo de grandes eventos, desde las dificultades de la posguerra, la entrada y salida del Reino Unido de la Unión Europea, hasta la pandemia de COVID-19. Madre de cuatro hijos, Isabel II ha departido con 14 primeros ministros, desde Winston Churchill hasta Boris Johnson. El récord de este domingo llega empañado por varios conflictos familiares, una salud debilitada y la ausencia de su difunto marido. Esta será la primera vez que Isabel II marque su llegada a la corona sin Felipe de Edimburgo. Aunque este domingo se cumplen los 70 años, las celebraciones oficiales con festejos en la calle o una misa en la Catedral de San Pablo, en Londres, tendrán lugar entre el 2 y el 5 de junio. Josefina, auditorio de la Información Nacional e Internacional hasta este momento.